Hola chicos, en este vídeo, les mostraré cómo pueden arreglar el bloqueo de GTA V en la pantalla de carga. Así que sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, lo primero que debe hacer aquí, debe ir al cliente que compró, donde compró GTA V, y luego hacer clic derecho sobre él, ir a Propiedades, Instalar archivos y verificar la integridad del juego. Archivos tal vez tengas algunos archivos de juego corruptos que necesitan ser reparados. Y si esto no ayuda, debe asegurarse de que los controladores de su GPU estén completamente actualizados. Por lo tanto, debe ir al administrador de dispositivos, luego debe ir a los adaptadores de pantalla, hacer clic con el botón derecho en el controlador de actualización de GPU y buscar controladores automáticamente, y si hay una actualización para usted que necesita descargar e instalar, hágalo. Y luego reinicie su computadora, y luego debe ver si el problema persiste o no. Y si el problema persiste, otra cosa que puede hacer aquí es abrir su disco C, luego debe ir a Windows, luego debe ir a System32. Y aquí necesitas escribir PUT8DLL, ¿verdad? Y luego debe copiar estos dos archivos, copiarlos y guardarlos en el escritorio o lo que desee. Y luego, lo que debe hacer aquí, le mostraré estos archivos aquí. Y luego, lo que debe hacer aquí es encontrar su directorio de GTA V. Entonces, para mí es el disco C, los archivos de programa X86, luego Steam, las aplicaciones Steam y luego Common, y luego debería estar aquí GTA V. Y lo que debe hacer aquí es colocar estos archivos aquí, y su problema debería solucionarse. Y si esto no funciona, entonces lo que puede hacer aquí es básicamente hacer clic derecho en él. Iniciador de GTA V aquí, vaya a Propiedades, y luego en Modo de Compatibilidad. Ejecute este programa en Modo de Compatibilidad para Windows 7. Deshabilite, deshabilite las optimizaciones de pantalla completa, ejecute este programa como administrador y aplique los cambios. Y si esto no funciona, simplemente anule la selección de estas cosas aquí e intente nuevamente. Correcto, así que eso es más o menos. Y si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para más. Cuídate, adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.